Bueno pues el momento de la lucha estelar ha llegado, aparece el satánico, por ahí vemos también a Arturo Casco la fiera, el espectro de ultratumba y bueno pues estamos viendo también a Blue Panther, el hombre que apostó la máscara la semana pasada, vean ustedes aquí con el collarín, que le parece esto doctor Alfonso Morales, la figura de Blue Panther. Bueno pues aquí tienen un collarín ortopédico que le impide girar el cuello, que en un acto de profesionalismo se presenta Blue Panther a saludarlos a todos ustedes, ya que él por prescripción médica no podrá luchar, pero él se presenta aquí en esta arena Coliseo para que todos ustedes vean un acto de profesionalismo de Blue Panther. Pues aquí tienen a este hombre que es atendido por un grupo de médicos especialistas en ortopedia, incluyendo al doctor Jacinto Licea, al doctor Carlos Belloc y al doctor Caballero, al doctor Rafael Caballero Lomeli. Aquí son tres de los ortopedistas que lo están atendiendo porque fue una lesión severísima, cuando aquí tenemos a Art Bar, el extraordinario hechicero, un hombre que injustamente fue agredido la semana pasada en el estacionamiento de la Arena México, por un grupo de iracundos aficionados lo golpearon, destrozaron el coche de Octagon, de Paco Alonso y de Pierrot y le pegaron a este Art Bar. No, los luchadores merecen todo nuestro respeto, solo puede ser, cuando aquí estamos viendo la que se ha armado en este escenario de la Arena Coliseo, quiso atacar ahí Love Machine Arbar a Blue Panther y claro, pues los rudos fueron al rescate ahí de su compañero y ahora la fiera aquí contra Black Magic. Bueno, pues prácticamente los dados aquí sin anuncio oficial, sin la presentación de Vitorino, han entrado ya en materia inmediatamente los gladiadores, la fiera utilizando ahí una cadena, esto es ilegal a todas luces, lo que está haciendo la fiera, tiene que intervenir enérgicamente el gato Montini, pero bueno, hacia afuera del cuadrilátero Black Magic, aquí está el espectro de Ustratumba, en este duelo frente al último dragón. Luchador que nos ha llegado de Japón, allá del Imperio del Sol, la siente mostrando grandes cosas, el último dragón en cuadriláteros mexicanos, y abajo la fiera, atacando a Black Magic, utilizando objetos ilegales, prohibidos, y este es el Love Machine, el hombre que perdió la máscara, Andrés Maroyas. Vaya rudeza, en verdad, de estos hombres, y aquí cabe señalar, en verdad, Miguel, que Blue Panther se metió a las patas de los caballos, ¿qué tenía que hacer aquí si él está convaleciendo? Pero, pues el deseo de saludar al público después de esa sensacional demostración, y aquí este Arthur Vare, el hombre de Oregon, ya puso en malas condiciones nuevamente a Blue Panther. Así es, mostrando ahí un grupo de martillaje muy especial, Love Machine, y claro, la fiera utilizando todavía esa cadena. Esto amerita la descalificación, indiscutiblemente, cuando estamos viendo aquí cómo están sacando al último dragón. Perdón, Miguel, estamos aquí con Satánico y con Blue Panther, pues usted venía a saludar a la gente, y ha salido agredido, lo vemos todavía un poquito encendido. Más que nada, Salvador, voy a ofrecerles una disculpa por no haber podido haber participado en la lucha de hoy, pero ya, primeramente Dios, mañana me dan de alta, mañana me dan de alta, hasta aquí está el doctor, realmente Dios, mañana me dan de alta, y espero no me haya pasado nada ahorita con el empujón que me dio, porque las cervicales todavía estaban un poco lastimadas, pero creo yo que mañana a lo mejor el doctor me da de alta, y aquí lo vamos a esperar para que vean cómo vamos a acabar con él. Creo que lo mejor ahora es dejar que Satánico, pues se encargue de el rival, y Panther vaya ya al vestidor. Bueno, pues entre Arturo Casco, la fiera, y el espectro de Ultra Tumba, han eliminado a los técnicos. Mientras esto sucedía, ponían espaldas claras a los rivales, sacaban al último dragón del cuadrilátero, y Love Machine nada pudo hacer, en esta primera caída que se le han anotado los rugos. Un evento super estelar que les estamos llevando, amigos, claro, a través del canal de las estrellas, ahora está regresando ya, Daniel López, el Satánico. ¿Verdad ustedes? Está molesto ahí con Love Machine, cuando ya suena el llamado para lo que será la segunda caída. Aquí está el Satánico, en este duelo frente a Love Machine, Art Bar, el hombre de este gladiador, originario de Oregon, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la fiera, y este es el Satánico castigando a Love Machine. Una primera caída, relativamente fácil para los rudos, y continúan por el mismo sendero. Black Magic no ha podido hacer nada ante los rudos. Hay cuerdas aquí de Porverio, también está utilizando las cuerdas Arturo Casco la fiera. Una segunda caída que continúan dominando los rudos Raúl Sarmiento. Sí, definitivamente, porque es esa habilidad que tienen los rudos. Sobre todo están muy molestos, ya veíamos y escuchábamos a Satánico. Muy molesto que le decía a Blue Panther, déjamelo. Ahorita nos encargamos de él, y como buen amigo, le está dando ahí a Love Machine. Y como también ustedes lo escucharon en el reportaje anterior, él todavía no comprende el porqué de su descalificación, dado la circunstancia de que él ha luchado en otras partes del mundo, y no, nadie le notificó que aquí en México estaba prohibido. Ya ustedes vieron los resultados, la lesión que tiene Panther, que no es ninguna mentira. Pero también aprovechamos para desmentir esos rumores que sobre todo en el norte del país se dieron de que, inclusive Alfonso decían de que Blue Panther había fallecido. Aquí este hombre está sufriendo, pero imagínense nada más. Ahí a Televisa nos hablaron desde el norte del país para preguntarnos si efectivamente había fallecido. ¿De qué están hechos los luchadores Raúl Sarmiento? Porque es impresionante la forma como se ha recuperado este Blue Panther, la forma como se recuperó Atlantis, y la forma en cómo se recuperó Lisman Raúl Sarmiento. Bueno, pues en esta segunda caída vamos a ver si los técnicos se recuperan, porque los rudos andan encendidos. Vaya ritmo que traen, ahí está Magic reaccionando, y allá al fondo vimos la manera en que está volviendo a la lucha Último Dragón, que así se muestra con esa especie de llama que saca y vaya espectáculo del bando técnico. Y ahora el espectro es el que sufre contra Lock Machine, que está encendido y va a golpear de esta manera el espectro. Abajo del ring ustedes alcanzan a ver a Black Magic persiguiendo a la fiera. Pues vaya, aquí lo tenemos, y va la fiera a tratar por la espalda, porque allá Medina distrajo a Magic. Y el mejor momento de la lucha para el bando técnico, y este señor Medina lo estaba cambiando. Arriba del ring las cosas son distintas, porque los técnicos son los que dominan. Y aquí la muestra, con un Lock Machine encendido, golpeando al espectro que reacciona y mete bien la mano derecha. Otra vez, por tercera vez, y por fin va a tratar de responder Lock Machine, que va ahí a la cuerda, se nota impreciso, está lastimado ahí de la pierna. Allá va ahora la tercera cuerda, rebota, y trata de hacer sus emociones, pero el espectro no lo suelta, así que tiene que venir con ese golpe de antebrazo. Y ese fue su castigo preferido. Ahora sí, no es fácil, está nervioso, no se logra sacar de la cabeza, que ya no trae máscara, y que la perdió frente a su odiado rival. Bueno, pues ahí está el último dragón, ayudando para que Lock Machine vaya hasta la tercera cuerda, que ponga como un auténtico clavadín. Y vean ustedes nada más qué desnucadora le han aplicado aquí al espectro. La fiera que regresa. Felicidades don Arturo Casco con su actuación en la lucha de campeonato contra Atlantis. Y ustedes lo vieron ya en el cartómetro, en lo que fue el lance, que fue sensacional en verdad. Aquí contra Magic, demuestra velocidad, y con esa fuerza que tiene, empieza a sacarle la contrallave. Y aquí está este castigo que es sensacional, y que Magic lo tiene muy hecho para dejar fuera a la fiera. La manera en que hace el puente es sensacional, y la fiera está quedando lesionada. Fue un golpe durísimo, y ahí se acerca ya el último dragón, dice, pues ya los derrotamos, los referees voltean a verse, y efectivamente el triunfo en esta segunda caída es para el bando técnico. Hay un poco de preocupación ahí en el vuelo Rangel, y se acerca inmediatamente a checar el estado de salud de Black Magic, porque su querido Miguel, vaya aplicación de castigo. Así es, una lucha que está resultando tremenda, muy lastimado Black Magic. Vamos a ir a la magia de la repetición. Aquí estaba tratando de aplicar el candado a la cintura. Vean ustedes cómo lo prende, y se lo lleva a la lora de esta manera. El puente perfecto de Black Magic. Pero vean ustedes, se estaba doblando ahí también Black Magic, que necesita una fortaleza tremenda en el cuello, para poder soportar ahí todo el peso. Y la figura de Love Machine. Y claro, el luchador tiene que adaptarse, es un proceso a veces nada fácil, tiene que adaptarse al hecho de luchar ya sin máscara. Vámonos a la tercera caída, la definitiva. Adelante, doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Hidalgo. Tercera, tercera, tercera caída, el hombre que conquistó Japón, el rey de la Bechabú, sometiendo a este satánico, que el rey de la Bechabú, que no se pretenció de la forma, en que venció al janecillo Zulisba. Mientras tanto, aquí tenemos a este hombre, que se está quejando. Vaya golpe, que se dio Raúl Sarmiento. Sí, la verdad, fue durísimo, el aplicar el puente, pues lleva todo su peso, y el peso del contrario, y todo, todo va hacia el cuello. Pero ahí, mostrando su fortaleza y su condición física, este inglés, todavía está para más. Entre tanto, aquí tiene el hombre, que llegó para quedarse, y como si fuera, una canasta de manzanas, está descendiendo. Este espectro de ultratumba, hoy lo van a poner en la estratosfera, por segunda ocasión. El físico más privilegiado, de la lucha libre mexicana, Maroña. Totalmente de acuerdo contigo, Alfonso, y además del accionar, de este Black Magic, es sensacional. En verdad, escalando los planos, de la lucha libre profesional, en México, y haciéndolo bien, además, hay que hacer luchísico, es de primer nivel. Su primer rival, el hombre que le dio la bienvenida, y le dio una golpiza, Bocasa Pierrotia. Sí, efectivamente, doctor Alfonso Morales, aunque ya desde esa, primera lucha, Black Magic, mostró buenas lechuras. Está sudando, copiosamente, Daniel López, de Guadalajara, Jalisco, para que aquí, la bota blanca, de este impresionante, rudazo, el hijo del Hércules poblano, como está metido, en la lucha, por los primeros rudos, de la República Mexicana, para cuando, aparece Arturito. este es Arturito, aquí lo está sometiendo, de esta forma, Daniel López, el satánico, con la mano derecha, la punta de la barba, para aplicar candado, para que descienda, descienda, el de ultratumbe, en esta forma, aquí tienen ustedes, Arturo Barr, mientras que aquí, aparece Montini, el gato, el único, único gato, que forma de regresar, y la noticia de la semana, es la pérdida, del campeonato mundial, de Lismar, en manos del satánico, está en la cara, de Arturito, que está bastante, contundido, se está doliendo, tal parece, que le removieron, la placa, aquí, Maggi, que está metido, y castigando, a la fiera, que su señor padre, el Hércules Poblano, cuando era muy pequeño, así le dijo, tú eres una fiera, y mi querido Hércules, no se equivocó, la gente, le pide a Maggi, que vaya, y de esta forma, la gente, lo está apoyando, para hoy, y naciendo así, una nueva rivalidad, con este Black Magic, y la fiera, en verdad, hasta el momento, lo mejor, ha sido para este importado, Black Magic, que se ha comportado, como todo, un gran luchador, en esta tercera caída, vea nada más, la forma, lo bueno, que ahora viene protegido, y va a quedar, como dicen, ahí en el pueblo, Miguel Hinares, cayó un blandito, si, así es, hay problemas aquí, entre los gachín, y este gato, Montini, Montini, el gato, el único, único gato, ya me reclamó, Raúl Sarmiento, que porque, le estoy atizando, que el tío Gamboín, ya le dicen, que le va a quitar, la credencial, pero que él, va a apelar, un continuo, en tu campaña, tiene todo mi apoyo, continúa, el gato, acabas con el gato, mientras tanto, Montini, el gato, el único, único gato, no lo dejan subir, vámonos con el de Ultratumba, somete, al rey del Shabu Shabu, el hombre de la verdura, del pilote fino, vaya forma de descender, vean a este impresionante luchador, japonés, y vaya al once, impresionante, que forma de proyectar, y tal parece, que en este lance, el rey del Shabu Shabu Shabu, el rey del Shabu Shabu, está sometiendo, de esta forma, vean a Arturito, mil amores mil, que el lance, impresionante, Maroñas, además, muy estético, viéndose bien, el último dragón, entre la segunda, y la tercera cuerda, sin componer la figura, en verdad, fue allá al suelo, y creemos, que ahí ya no se va a recuperar, el espectro de Ultratumba, mientras que en esta lucha, de corte internacional, vean a este rudazo, que es la fiera, que es rudazo excepcional, aquí lo va a planchar, vean nada más, Montini el gato, cuéntale, 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 señor, que injusto es la vida, Miguel. Así es, proyectó la fiera Black Magic, sobre la cuerda superior, el gato Montini, no se percató, y bueno, pues Roberto Ranquero, estaba abajo del cuadrilátero, así que se anotan, esta victoria a los rudos, en forma ilegal, bueno, tanto como que no se percató, ¿qué opinas, Sarmiento Raúl? Pues yo pienso, Morales Alfonso, que el referee debe tratar, de estar en todo, Rangel estaba, eh, cuidando, por la integridad física, de los hombres, que estaban abajo del ring, y no observó, un foul clarísimo, pero clarísimo, que cometió, la fiera sobre, Black Magic, así que, pero se notó muy emocionado, cuéntale, cuéntale, que más de que tú, querías el triunfo, de los rudos, ¿eh? No, lo que se hace, después de la amenaza, de que fui objeto, pues yo quiero conservar, mi credencial, del tío Gamboín, Miguel, y tú Raúl. No pasa nada, no pasa nada, la verdad es que, es señor Medina, porque insistiré, en no decirle, por su apodo, que la gente lo conoce, hasta que no demuestre, que realmente, merece, ese apodo, por lo pronto, simplemente, es Javier Medina, Miguel, bueno, pues, efectivamente, vaya, la victoria, por demás, injusta, que se están anotando, los rudos, aquí, con Jirán, castigando a Black Magic, en uno de los postes, de este cuadrilátero, el espectro, del tatumbe, aquí está, el diálogo, seguramente, nada cordial, entre el Lopaxin, y el Gasto Mortini, un Lopaxin, que está encendido, y allá está, vean ustedes, este dueño, el intercambio de golpes, aquí, con el satánico, vean nada más, la forma, como este Arturito, el Mil Amores, es sometido, cuando aquí aparece, Arturo Casco, la fiera, y de esta forma, está sometiendo, al flemático, al amigo, de Ian Fleming, el hombre que creó, a James Bond, el amigo, de los grandes, deportistas, británicos, aquí, Lopaxin, estadounidense, shabu shabu, japonés, y este, que es Norman Smiley, el impresionante, luchador, que hoy, ha sido tratado, injusto, le han pegado, hoy, a Black Magic, como pocas veces, Raúl, y la verdad, le han dado, como en pocas veces, a Magic, este foul, que se cometió, sobre su persona, y bueno, pues, mientras tanto, esto es extra, Black Magic, quiere, de alguna manera, desquitarse, inclusive, yendo a esto, que parece, ya callejero, él quiere desquitarse, porque no considera justo, que haya perdido, su bando, en esa situación, y con esto, señoras y señores, repite el foul, pero es que, ya no se puede hacer nada, el veredicto, está dado, Andrés, totalmente, de acuerdo contigo, Alfonso Morales, creemos, sinceramente, que los rudos, apuntaron una buena victoria, en buena lead, quizás no muy claro, pero demostraron, haciendo una lucha, de calidad, durante las tres caídas, y creemos, que pues, la gente, sale contenta, después, de presenciar, esta sensacional lucha, así es, ha sido una lucha, en relevos australianos, una lucha, que inició, dominando el trío, de los rudos, para que viniera, la respuesta, de los técnicos, pero en una acción, verdaderamente injusta, están, fauleando, a Black Magic, no se pudo apreciar, usted, que es un excelente, observador, y el mejor, público del universo, estará de acuerdo, que estos tres, luchadores estadounidenses, británicos, y japonés, no perdieron, les ganó el gato, de acuerdo, totalmente, acabas de reparar, en algo, interesantísimo, esta lucha, de corte internacional, que acabamos de presenciar, amigos del canal, de las estrellas, con gente de Japón, de primer nivel, de Inglaterra, de un nivel sensacional, y bueno, este, Love Machine, vamos a ir a la repetición, que nos lo han preguntado, y si, ya inclusive, hoy muestra, un, un tatuaje, muy parecido, a lo que le íbamos a ir, pero, es importante ver, aquí el falso, Mientras tanto, vea como lo está llevando, ¡Ay, Magic! ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso, la fiera es un rudazo, junto con Richard Sonzón, la pareja del escándalo, y muy lastimado, pero vean el colmillo largo, y retorcido, de Arturo Casco, la fiera queda en posición, en donde no puede ser rendido, aquí lo tiene que voltear, y esto es producto, de sus 18 años, de luchador profesional, vean nada más, el talento dilatado, amplia experiencia, para que Magic, para que aparezca, el único, único gato, Montini, con una enorme, fruición, aquí tenemos, este hombre fue campeón mundial, de la televisión, Robert. Efectivamente, a eso nos queríamos, referir, que hoy inclusive, ya empezó a mostrar, ese maquillaje, que lo vimos, como el famoso hechicero, es un gran luchador, este, Love Machine, la verdad, que con una experiencia, internacional, importantísima, que quiere quedarse, a radicar en México, y que quiere, encontrarse, donde sea, con el señor, Panther, por lo pronto, hoy, no nos gustó mucho, la actitud, porque estaba lastimado, Panther, ojalá sea, frente a frente, en una lucha, en igualdad, de circunstancias, así es, y con esta postal, donde aparece, el británico, Norman, el estadounidense, Arturo, les decimos, gracias, señores y señores, amables amigos, del canal, de las estrellas, ha sido, la unidad móvil, número uno, estelar de Televisa, cargo del señor, ingeniero, Sergio Soria, en la crónica, la objetividad, y la cadencia, de Raúl Sarmiento, en la escena, Miguel Hinares, y en el color, aparece, Andrés Maroña, todos bajo la dirección, de Raúl Villarreal, y en la asistencia, de primera, asistencia de lujo, de Gregorio Núñez, Alfonso Morales, les recuerda, que la mejor lucha libre, del mundo, está por Televisa, nos veremos pronto, aquí en el Coliseo.